Para dar inicio a esta jornada educativa científica del V Congreso de Economía Ambiental, vamos a dar la bienvenida a nuestro primer expositor, el Dr. Jacobo Bunganantis, quien dentro de su ampla trayectoria en la política, en la empresarial, profesional y educativo, se pueden asignar los altos cargos que dirigió en el Congreso Nacional, como diputado, vicepresidente y presidente cargado. Fue ex-alcalde del captor milagro y candidato a la presidencia de la República. Como deportista, consiguió varios triunfos y récords a nivel nacional e internacional, representando al país, lo que le permitió ser alumnado como mejor deportista en su disciplina por varios años. Gran dirigente deportivo, dentro de sus mayores logros, está la formación de nuestro medalista olímpico, Efra Soteres. En el ámbito educativo, ha sido docente por más de 45 años, subdecano, decana de la Facultad de Ciencias Agrarias y su mayor logro, la creación de la Universidad Agraria de Ecuador, de quien fue rector por 20 años. Con gran experiencia y experto en el manejo de temas ambientales, hoy inicia las exposiciones con una conferencia magistral titulada, la quinta ola de progreso de la humanidad, dirección del medio ambiente. Muchísimas gracias, señores asistentes a este V Congreso de Economía Ambiental, que es de gran importancia y trascendencia, que es una de las pocas universidades que se preocupa por la economía ambiental, por el valor que se le tiene que dar a los recursos naturales renovables, fundamentalmente, que existen en el mundo y de manera particular que existen en nuestro país. Al menos, auguramos y estamos emperazados en mejores días para Ecuador, porque los tres candidatos con posibilidades de llegar a segunda vuelta, uno se ha identificado como ecologista. Uno, al que lo estigmatizaron por una expresión de carácter semántica tal vez equivocada, de plantear que el agua virtual le está exportando el Ecuador. Lo lógico es plantear la huella hídrica que tiene cada uno de los cultivos. Un cultivo de banana puede consumir 10.000 metros cúbicos al año y se exportan 2.000 cajas. Esto implica que 5 metros cúbicos estamos utilizando por cada caja de banana. En buen romance es una exportación de agua que estamos haciendo a los países importadores de banana a través de la exportación de banana. Y esa huella hídrica existe en todos en cada uno de los cultivos. El ser humano también tiene una huella hídrica. Dependiendo, el humilde consume 6, 10 metros cúbicos al mes. En las grandes mansiones ubicadas en los sectores más pudientes de nuestras ciudades gastan o consumen más o menos 100 metros cúbicos. Hay una diferencia per cápita de consumo de agua tremendamente elevada. Mientras los más humildes de nuestra patria utilizan en las ciudades máximos 100 litros por día para sus necesidades diarias, en las ciudades más pudientes y en las habitaciones o casas más pudientes gastan más de 500 litros por cada persona. Esto es parte de la economía ambiental que se tiene que estudiar. Por ello, con mucha antelación nosotros planteamos primero la necesidad de una maestría en recursos naturales renovables que la dio la Universidad Agraria de Ecuador ya muchos años atrás. Luego formamos más de 20 doctores en ciencias ambientales porque es necesario entender que no se debe dar culto al dinero, sino a la flora, a la fauna y a los recursos naturales renovables. Luego de haber graduado de doctores a 20 docentes en la Universidad de Ecuador, planteamos la creación de ingeniería ambiental. Previamente a esto, mediante ley, nosotros creamos la unidad de economía agrícola, la unidad que existe en el país y que no nos permite dar títulos de economistas agrícolas, tengo entendido que ya están haciendo los trámites para resolver y poder volver a tener títulos de economistas agrícolas. Una persecución increíble. Y, por último, llegamos al planteamiento de la quinta ola del progreso de la humanidad. ¿Qué es necesario? Proteger el medio ambiente. Hemos visto el impacto que ha tenido algún candidato defendiendo la calidad del agua frente a las mineras. Se está haciendo una votación por parte del Estado ecuatoriano en la zona del azual, ha pedido los azuales para saber si quieren que estén o no estén las mineras. El país necesita ingresos, pero no a costa de contaminar el agua. Y es lo que sucede en todos y cada uno de los rincones en nuestra patria. Frente a ello, tenemos que remontarnos a cuál es la teoría más conocida sobre el origen del universo. Se siente un cataclismo cósmico sin igual en la historia. El Big Bang, esta teoría surgió de la observación del alejamiento a gran biolacidad de otras galaxias. Respecto a la muestra en todas las direcciones, como si hubiera sido repelida por una antigua fuerza explosiva. Los defensores del Big Bang sostienen que hace 10.000 o 20.000 millones de años, una onda explosiva masiva que indicó que toda la energía y materias conocidas en diversas, incluso en el espacio del tiempo, surgieron a partir de algún tipo de energía desconocida. Nosotros asentemos en esa energía desconocida en un dios, más allá de la forma en que donaron las Biblias de las diferentes religiones. La teoría mantiene que en un instante, en una trionésima parte de un segundo, tras el Big Bang, el universo se expandió a una velocidad incomprensible, desde su tamaño de un gigante a un alcance astronómico. La explosión aparentemente ha continuado, pero mucho más despacio, durante los siguientes miles de millones de años. El sacerdote belga, Lemaitre, surgió por primera vez en los años 20 la teoría del Big Bang. De igual manera, las observaciones del Google han confirmado a la gran velocidad que se desarrolla el universo y a partir del descubrimiento de la variación cósmica de Arnold Peincia y Roberto Wilson por las observaciones de Edwin Hubble. El brillo de la variación de fondo de microondas cósmicas que puede encontrarse en todo el universo se piensa que es un elemento tangible del Big Bang. En ese contexto, nosotros creemos que en algún momento, para la formación del sistema solar hace 4.600 millones de años, un proyectil impactó en nuestra hoja y luna y formó la cuenca de 998 kilómetros de diámetro denominada cuenca de 998 kilómetros de diámetro. Nadie sabe cuándo se produjo este impacto, pero durante esta se trataba de resolver este enigma, el debate sobre si la luna y la tierra por su proximidad, vivieron un bombardeo frenético de meteoros al principio de su victoria. Este es un secreto de nosotros voces, esta es una realidad que sucedió en el pasado, pero que nosotros evidentemente no pudimos estar presentes para conservarla. Pero hoy en día hay la evidencia de que esto fue así. A los 30.000 años se inventó la astronomía y luego de ello, unos 10.000 años, se dio la revolución de la forma en cómo vivíamos nuestros ancestros. Comenzamos a transformar los retornos, domesticaron plantas y animales, cultivaron las tierras y se asentaron. 6.000 años se creó la escritura. En este momento es necesario hablar de la paspermia. Es la teoría que sostienen muchísimos científicos, en el sentido de que la vida vino de otros planetas. Y hay otros científicos sabios que están planteando sembrar la vida en otros planetas. Es evidente que hay una interacción en el universo entre todo el sistema planetario. Y la paspermia es la teoría de que la vida vino de otros planetas, no como nos lo cuentan las religiones. Y cada día se encuentran muchísimas más evidencias. Se encuentran evidencias increíbles. ¿Cómo es posible que determinados monumentos que existen en la Tierra, ya sea Machu Picchu, ya sea el Teotihuacán, ya sea las pirámides de Egipto, que están conectadas en puntos vinculadas con las energías? Esto da la pauta de que hubieron conocimientos excepcionales que manejaron las antiguas civilizaciones, por lo que muchos dudan que esa capacidad haya existido. Cada vez y cuando que se siga estudiando las pirámides de Egipto, salen una gran cantidad de fórmulas y de correlación con diferentes parámetros existentes en el espacio. La misión es establecer los lineamientos necesarios que permitan la creación de políticas ambientales, la quinta obra y por eso la humanidad. No es otra cosa protección del medio ambiente, no es otra cosa que escuchar el grito silente de la flora, de la fauna y tratar de proteger a esta flora y fauna que nadie la quiere proteger, que está totalmente desamparada. ¿Cómo y con qué? Es lo que debemos diseñar nosotros. Con una serie de normatividades, tendientes a proteger la flora, a proteger la fauna, a terminar con los fenómenos de eutroficación e interquinamiento que acosan a las aguas en nuestro planeta. Eutroficación derivada de la masa orgánica que se tira para que se descomponga el agua afectando la vida biocuática. De igual manera el interquinamiento que hace que los cauces de los ríos pierdan capacidad de transportación de agua. Esa es una misión central. Y más allá de establecer un mecanismo punitivo, lo importante es concientizar a la humanidad para poder avanzar en este sentido. Nuestra visión es implementar soluciones de energías alternativas que permitan sustituir a los recursos fósiles. Entre las energías alternativas hay muchísimas, como la misma energía geotérmica que se la puede utilizar, como la energía solar, como la energía eólica. Ya la mayor cantidad de productores de vehículos a partir del año 2025-2030 sólo producirán vehículos eléctricos para disminuir la contaminación en el medio ambiente. implementar herramientas que permitan mitigar impactos ya causados, como incendios forestales, con cercos de supervivencia, inundaciones, con barreras de contención, con reubicación de las personas a sitios seguros. Nosotros planteamos en este contexto poner de cerca la frontera agrícola y de esa manera evitar eliminar los impactos ambientales que existen en nuestro país y en el mundo. Para evitar una gran cantidad de erosión, nosotros planteamos que es necesario diseñar un buen sistema de magnetas de coronación en todas y cada uno de los sectores donde se conoce que hay una gran erosión y fundamentalmente donde existen los sistemas de degradidos para proteger esos sistemas de degradidos. Y la magnetas de coronación no es otra cosa que una recombinación de aguas que existan y que se las canalice adecuadamente. ¿Qué hacer? Capacitar a todas y cada una de las poblaciones. Crear una cultura de protección de la flora, de la fauna y del medio ambiente con un programa de carácter académico, con un peso académico de estudio, con una planificación curricular. Para eso nosotros creamos un ejército de estudiantes que hacen la labor comunitaria para beneficiar a nuestra sociedad. Es el mejor mecanismo, la educación. La ruta crítica que tienen que atravesar los pueblos siempre se da de educación. Estas son las formas en que podemos nosotros mitigar. Buscar las mejores herramientas que consigan para comunar a la población en implementación de medidas de recreación mental. O realizar mingas comunitarias para sembrar árboles, entre otras cosas. Son situaciones de gran importancia en la asistencia. Identificar cómo hacerlo. Hacer un inventario de los sitios donde se hemos detectado daños en el sector ambiental. Con eso, sitios utilizando la remediación ambiental. Mediante la matriz de Leopold podemos determinar cuál ha sido el impacto ambiental. Y para toda actividad que nos dice el ser humano es necesario saber cuál es el impacto ambiental que vamos a tener. Poniendo cercos agrícolas. Implementando energías alternativas, que ya las hemos manifestado, motores eléctricos, paneles solares, sistemas de aire y sistemas de movimiento continuo. ¿Dónde hacerlo? En los sitios plenamente identificados, donde exista daño ambiental. En sitios dañados y personas de conocimiento de las comunidades y poblaciones directamente afectadas. En cada uno de nuestros hogares, con pequeñas soluciones como son los huertos familiares y los colores. Estas son, infinitesis y no millones de superiores. Entonces, nosotros creemos que es fundamental evitar que las poblaciones les sigan ganando espacio al cauce de los ríos. Observemos en todas nuestras comunidades en que se han instalado ciudades. Han desaparecido una gran cantidad de ríos y las cuencas se las ha minimizado. Y eso trae consecuencias gravísimas para la humanidad. Recientemente en las noticias hemos visto como uno de los glaciares de Himalaya se ha venido abajo y ha arrastrado a una gran cantidad de la población. Hemos visto como en Brasil crean presas donde acumulan residuos de la extracción de minerales. Y luego esas presas se rompen y causan daños inconmensurables a la colectividad. Todos y cada uno hemos escuchado como cada vez y cuando se rompen los holoductos y la contaminación cuesta más que el beneficio que puede tener el país con la venta del petróleo. Y es lo que ha sucedido en el oriente y no hemos logrado nosotros ni tirarlo. No les importa si no está al sol el beneficio económico de unos pocos. El planeta ya no soporta más. Hay una gran cantidad de especies existidas. Frente a ello nosotros celebramos que Galápagos han descubierto o más que descubierto en base a un programa de reproducción que están recorrando determinadas islas de Galápagos con toctúas que ya habían desaparecido hace muchísimos años. Eso es tremendamente positivo y creemos que la ciencia y la tecnología va a ayudar muchísimo a nuestros planetas. Hemos observado como ya tienen mecanismos para monitorear a los elefantes, por ejemplo, que están en peligro de desaparecer. Hemos visto como en las playas del Ecuador ya hay mayor cuidado. Y una tortuga que no se la veía desde hace más de 40 años comienza a explosionar los huevos en nuestras playas. La tortuga la uva. Y hay una gran cantidad de conciencia que a poco se va teniendo conciencia ambiental. Los políticos han encontrado que declarar psicologista les da impacto de carácter votacional al momento de declararlo. Y han hecho algunas que otras acciones en este sentido. Como la consulta popular para tratar de evitar que sin consultarle a la sociedad estén haciendo tareas de extracción. En el Yasuní, más allá de una decisión que tomó todo el Ecuador, igual comenzaron a extraer petróleo. Ese es el rito silencio que nosotros queremos escuchar y por eso planteamos la quinta hora del Proceso de Humanidad en Protección del Medio Ambiente. El cambio climático es uno de los factores que afecta a la protección del medio ambiente. Es evidente que el cambio climático hace que cambien los hábitos de las distintas especies de flora y de fauna. Y fundamentalmente la fauna, que es la que se puede mover. La flora es tridemia, pero la fauna se puede mover. La flora tiene que abordar estoicamente lo que le venga, pero la fauna va cambiando. Y estamos viendo especies que antes no existían, por ejemplo, en el río Nilo y hoy día aparecen en el río Tilo. Y así podemos nosotros investigar en todo el planeta y cómo la variación de la temperatura hace que migren determinadas especies. ¿Hasta qué punto eso perjudica o favorece? No lo sabemos, pero es necesario evitar la acción del hombre. Porque esta sociedad ha sido formada y creada en función de un sistema antropocéntrico, donde el hombre se proclama en el centro del universo y explota todos los recursos del planeta Tierra, sin importar lo que sucede con la interacción con las diferentes especies de flora y de fauna. Nosotros, frente a ello, hemos enunciado durante muchísimos años en el libro Rechen por la Cuenca del Dío Guayas. ¿Por qué Rechen, un ministro de Agricultura, me dijo, se le acuerda que está ahí, está viva? No, está viva, pero está muriendo. Gran parte de especies bioacuáticas han desaparecido. Gran parte de especies de flora han desaparecido. Entonces es necesario evitar que esa destrucción continúe. Gran cantidad de municipios botan sus desechos orgánicos, causando lo que es la eutroficación va a disminuir la cantidad de oxígeno en el agua, disminuir la cantidad de especies marinas que puede subsistir, especies bioacuáticas. De igual manera, hay que evitar el antagredamiento producto de los propios agricultores que tiran una gran cantidad de desechos hacia el agua. Las fuentes de agua dulce. Todos los pesticidas, todos los insecticidas van a parar al final a los ríos. Y eso es una contaminación que no tiene nombre. Y eso es algo que nosotros estamos anunciando y queremos evitarlo. El uso de combustibles fósiles para impulsar vehículos causan una gran degradación en el medio ambiente y genera el calentamiento global. La producción de metano por la degradación de la materia orgánica y las prácticas nefastas para el medio ambiente por la quema de residuos vegetales. Pero no solo aquello. Los agricultores también tienen un gran impacto en el calentamiento global cuando producen el estierto en las vacas. Hay una gran cantidad de metano que se va al medio ambiente. Los arroceros, cuando cierran arroz, hay una gran cantidad de metano que se va al medio ambiente. Cada hectárea de arroz consume o necesita 10.000 metros cúbicos para producir 40, 50 quintales. 200 metros cúbicos de agua por cada quintal. Eso es parte de la huella étnica, que tenemos que establecerla, que tenemos que fijarla. Y el día que se haga el análisis económico en dinero, porque la gente se mide en dinero, se darán cuenta que para la economía ambiental es un perjuicio tremendo. Nosotros hemos planteado una solución para esto de aquí, en fin, tratando de eliminar las bombas que existen al borde de los ríos mediante el uso de una compuerta, donde llegue una cultura del río, porque eso es de gran importancia en la cendencia. Tratar de eliminar las bombas. Por cada metro cúbico de agua que sube una bomba en el río Chimbo, que donde yo hice una investigación, se gastan 40.000 galones de diésel, que a la vez generan 400.000 kilos de dióxido de carbono. En el río Chimbo, las condiciones en el río Chimbo son tales que permiten, con una pequeña compuerta, mitigar el impacto ambiental. Una compuerta que no puede costar más de 200.000 dólares, con lo que el costo del río por hectárea sería 200 dólares, para tener riego. Pero el beneficio ambiental es tremendamente positivo. Eso es lo importante. Frente a los 100.000 dólares que gastaron en el gobierno anterior, y en el actual también, en el proyecto Auvil, que no funciona, o en el proyecto Chome, que tampoco tiene el efecto que sea previsto. Pero sí tuvieron tremendas utilidades en las transnacionales, como lo de Beche. Estas son las cosas que nosotros planteamos para beneficio y para evitar la contaminación ambiental. Nosotros tenemos un sector agrícola donde ustedes podrán ver cuál es la huella hídrica. Si ustedes suman todos los cultivos y lo multiplican por un valor uniforme de 10.000 metros cúbicos por hectárea, van a darse cuenta de la cantidad de agua que estamos utilizando en el sector agropecuario. Un sector agropecuario donde el banano tiene 190.000 hectáreas, el azúcar 194.000 hectáreas, palma africana 264.000 hectáreas, cacao 601.000 hectáreas, cultivos transitorios 289.000 hectáreas. Esto a nivel de cultivos. Pero nosotros si decimos que tenemos 4.31 millones de cabezas de ganado, significa que estamos cultivando 4 millones de hectáreas. Todo esto genera una contaminación ambiental. Tenemos que alimentar al planeta, es verdad, pero tenemos que mitigar ese impacto ambiental. Tenemos que tener una máxima eficiencia del uso de lo que ya hemos contaminado. Frente a ello, creemos que la producción agropecuaria hay que buscar mejorar las tecnologías para tener mayores rendimientos por el uso del suelo. En el régimen por la cuenca del río Guayas, nosotros planteamos algunas premisas. ¿Por qué? Por la desaparición de muchas especies de flor y de fauna. Por la seria afectación del ecosistema del manglar. El manglar es la fuente de vida de una gran especie, gran cantidad de especies marinas. Son como los corales en el mar. Acá tenemos los manglares. Los corales van y se refugian los peces, ahí se reproducen. Entonces, cuando se mueven por el calentamiento global, los corales, evidentemente estamos causando un impacto ambiental. Pero nos vamos a referir al manglar. Todas las camaroneras se han plantado sobre manglares. Y desgraciadamente, con posterioridad quisieron hacer las camaroneras en tierra alta y salinizaron tierras como las de Santa Lucía, donde la única universidad del país que puso el rito en el cielo y le dio la protesta. Y lo consiguió. ¿Pero de qué sirve si la parte alta han salinizado? Y están botando agua salina. Salinizaron las mapas freáticas. Desaparecieron. La flora. Que es el sustento de muchas especies de mamíferos ideales. Nos opusimos. Menos mal que tuvieron fracasos en sus camaroneras en tierra alta. Pero ya el daño lo realizaron. Y seguramente tomará 50 o 100 años en revertir ese año que se afectó. Reque por el desperdicio del valioso patrimonio del universo que es el agua. Nosotros hemos planteado ya lo que es la huella hídrica y cómo se desperdice el agua en un país que tiene gran cantidad de recursos hídricos. Por el descuido total en el manejo de las cuentas hidrográficas. ¿Cuál es el descuido que existe en el manejo de las cuentas hidrográficas? Cualquiera va como Pedro en su casa y pone en el río una determinada obra. Inconsulta. Sin saber cuál es el impacto ambiental de esa obra. Cualquiera del exportor pone muros en su cultivo por encima de los niveles de las carreteras. Como que genera un impacto tremendo contra las cuentas hidrográficas. Y ni siquiera tenemos un inventario de cuál es la cantidad de recursos hídricos que se están escurriendo. Cosas tan sencillas. Yo los estudiantes, a los profesores de la universidad, a los exhorto para que utilicen los laboratorios que ha adquirido esta universidad para que niega la contaminación. Que utilicen los molinetes para determinar los caudales que se están escurriendo por todos y cada uno de nuestros ríos en las distintas épocas del año. Ese es el mayor patrimonio que vive este país. Y lo estamos desperdiciando de una manera absurda. Parecemos hijos de papá rico que no valora lo que se ha generado por parte de la flora, la fauna y los recursos naturales de nuestro país. Rechen por la peligrosa contaminación de las vías y muertes de peces. Le hablamos nosotros de la autofinación. No solo ellos, sino los pesticidas están matando a nuestros peces. Los insecticidas están desapareciendo las abejas, que incrementan la producción hasta un 30% de los cultivos hortícolas y hortícolas. Esto es necesario que se lo conozca. Y hay una arma mundial para la desaparición de las abejas. Aquí en nuestro país no lo hablamos. Por la contaminación del agua derivada de las unidades industriales. Los ingenios botan todo fuego contaminando los ríos. No les interesa. Las plantas de tratamiento de alcohol también lo hacen. Y los camales también lo hacen. Hay que ponerle coto y freno a esta forma de contaminación. El deterioro de las costosas obras de infraestructura. Yo les voy a mencionar tres proyectos de riego construidos por el Estado ecuatoriano. Un costo bajísimo frente a lo que se acordea. Milagro, Manérez Otacal y Chilintomo. El clientelismo político hizo por regales los proyectos de riego. Ellos están totalmente destrozados. ¿Y quién tiene que repararlos? El Estado ecuatoriano nuevamente. La 17.000 hectáreas es el mal derecho del riego dado que nunca debieron de haberse construido obras de infraestructura porque ellas se rean 15.000 hectáreas. Hoy en día cada 24 le piden más plata al consejo provincial, más plata a los municipios para manejar estos sistemas de riego. que nunca debieron de haberse construido porque era innecesario. Era más sencillo comentar préstamos para que el mejor canal que existe en el mundo, que es el canal del río Laude, utilicen el agua. Y miren lo que es la naturaleza. En la parte donde no ha hecho obras el Estado ecuatoriano, es donde mayor cantidad de riego se ha desarrollado. 617.000 hectáreas en la margen derecha del río Laude y más de 50.000 hectáreas se han desarrollado por riego en la zona donde no invirtió el Estado. Si no que invirtieron en particular. Esta es la lección que debemos sacar nosotros. No por la avidez de hacer dinero pueden hacer obras realmente absurdas. El trasvase a la península de Santa Elena fue una bestialidad donde gastaron más de 2.000 millones de dólares y no hay ningún beneficio social fundamentalmente. Se han aceptado clubes como la coste que no pagan por el agua. La misma Interagua tampoco paga por la regulación del agua. Y si no cobran lo que le dan ganas. Al igual que Aguapén. Que inventan consumos de agua y después lo asaltan a uno cuando quiera resolver el problema. Yo tengo evidencia en primera persona en la ciudad de Salinas. Estas son las denuncias que hacemos nosotros. Reque, por la desaparición de gran parte de la vegetación vernácula. Con qué alegría ahí el otro día que yo en mi hacienda traería unos árboles de Guayacán. Ni siquiera me había percatado. Son parte de las especies que están seriamente amenazadas por el deterioro. Y nos hemos puesto en esta temporada sembrar al menos 10.000 plantas vinculadas con especies vernáculas. Con, de Guayacán, entre otras. De igual manera, la enorme desertificación provocada por el deterioro del suelo. Y esto hay ejemplos muy grandes. En la provincia de Inmadura. Donde se forma una costra que es imposible cultivar. En el sector de los proyectos de arriesgo, artesión Miguel Ángel, el proyecto Montufa y el proyecto Salinas. Se forma la famosa cacao. Derivada de la falta de niveles de humedad para poder avanzar. Cuando yo fui director ejecutivo de INEI, trabajamos en estos proyectos de arriesgo. Ahí aprendí todo lo que es el yo de drenaje en la provincia de Ecuador. En un curso internacional. Pero, esto tenemos que repetirlo. Muchas de las cosas que nosotros conocemos y sabemos están desapareciendo. La desalimentación ocurría en el río Guayacán es tremendamente grave. Y el desastre ocasionado a la agricultura también es grave. Nosotros tenemos al San Benito del Ecuador, un país evidentemente agropecuario. Pero a la hora de entregar los recursos, no los tenemos. Hoy estamos en la lucha con la bandera de la quinta ola de Proceso de Humanidad y Protección del Medio Ambiente. La región de la cuenca de Andrés Huayacán, que es la que nos hemos referido, genera el 40% con interno grupo. En la cuenca se genera el 85% de las divisas por el cacao, el 80% del café y el 80% de los productos del mar y el 40% del banano. 5.11 millones se encuentran bajo labor agropecuario, permanentemente y transitorio. Y 7.19 millones sin uso agropecuario. Realmente, nosotros creemos que es hora de ponerle voto de los 31 millones de hectáreas que existen en la cuenca del río Guayacán. La Universidad de Ecuador tiene un plan para reforestar, que le ofertamos oportunamente al Consejo Provincial, lo ofertamos al Ministerio de Medio Ambiente, lo ofertamos al Ministerio de Agricultura, pero no lo quisieron hacer. Nosotros algo hemos intentado hacer, con el aporte del ingeniero Montoya en la labor comunitaria, hicimos más de 500.000 plantas de resiembra. Lo que hay que hacer es muchísimo mayor, pues a 500.000 plantas de las penas, logramos de reforestar cerca de 1.000 hectáreas entre estudiantes y agricultores. Son pruebas al tanto las que estamos dando nosotros aquí, lo que realicen esta universidad. La cuenca del Guayacán posee una superficie aproximada de 34.500 kilómetros cuadrados, una población estimada de 4 millones de habitantes. La oferta hídrica estima entre 30 a 35 kilómetros cúbicos por año, que representa el 33% de la oferta hídrica actual de la región. La Urepenimpa almacena 6 kilómetros cúbicos que representan el 80% de los números de almacenamiento del país. Aquí hay los capítulos que se olvidaron a Cervantes. En el sector del Chobo, en el Cantón Milano, cuando fuimos funcionarios del INE, se instalaron investigaciones y hay mayor cantidad de agua subterránea almacenada que la que está almacenada en el proyecto de uso múltiple en la roloja de Lera. Cuando se descubrió esta beta, pedimos que se utilice el agua, por ejemplo, para agua potable y minagre. Todo el agua y minagre es en función de estos pozos. Y mucha gente tiene pozos para utilizar el agua potable. Cuando se enterraron los camarones lobos, callos incultores inmediatamente comenzaron a usar el agua subterránea. Y han exprimido algo en el nivel geártico, pero sigue existiendo una gran cantidad de agua acumulada en el subsuelo. El predio que tienen al dar en la ciudad de Minagre es el base a un pozo profundo. Y esto se alimenta, se va a tener inviertos fundamentalmente por los hielos de Chiburazo. Toda esa agua va a parar al río Chimbo y al río Chanchán. Y permite que la napa freática se debe tremendamente. Esa napa freática puede ser tremendamente utilizable. Pero en base de un plan, programas y proyectos. Existieron proyectos de río Monclares, se construyeron un milagro, más de 30 pozos. Que luego desaparecieron porque los agricultores se llevaron las bobas, se llevaron todo. Pero los pozos deben de estar ahí. Tienen que estar inventariados. Y si no se lo puede hacer nuevamente. El milagro, usted con un pozo a 10 metros ya tiene agua suficiente para regar más de 50 hectáreas. Esta es la realidad. La cobertura natural es de aproximadamente 5.350 kilómetros cuadrados. Intensamente explotada y en toda situación. La cuenca tiene un potencial de uso forestal, producción y conservación de 15.000 kilómetros cuadrados. Estas son las vistas aéreas que hemos hecho nosotros para recordarles. Vista de la compuerta de la represa de Chongón. Vista de la represa de la presa de Aureperinca, que es el uso múltiple. Y aquí vemos una serie de proyectos de riego sin funcionar. La infraestructura con la sala y la pésima gestión cuando un sistema de riego no se paga el valor que se tiene que pagar por uso del agua para tratar de administrar y de amortizar las obras y de mantener las obras evidentemente los sistemas de riego se destruyen. Un agricultor que tiene que pagar con bomba tiene que invertir de 140 a 280 dólares por hectárea. En los sistemas de riego que tienen riego por galear, no pagan ni 20 dólares por hectárea. Es un absurdo. El precio de su interpretación del sistema de riego era de más de 120 dólares por hectárea. Y se han detectado los terratenientes que se adueñen de los sistemas de riego y se convierten en agua teniente. Y mediante la presión le compran los demás agricultores no dándoles el agua. Y en los sistemas donde se utiliza el bombeo, un agricultor que tiene una o dos hectáreas no puede comprarse una bomba de 5 o 6 mil dólares. Entonces tiene que pagar por el uso de la bomba por cada hora. Y ahí hemos descubierto una nueva clase, los bombas tenientes, los que lucran con el uso del alquiler de la bomba y cobran valores dos o tres veces superiores al costo de operación, amortización y mantenimiento de la bomba. Estas son las realidades en nuestro país. Aquí vemos una gran cantidad de ejemplos de donde hemos estado haciendo investigación nosotros vinculados con el uso de las bombas. Observando cuál es la contaminación, cuál es la contaminación sonora de las bombas. Yo tengo un nieto que es igual a mí, el ruido lo atormenta. Y así mismo, en la fauna, al oír un ruido de una bomba, pues perjudica a las especies que viven en los sectores. Con el COVID, los animales han comenzado a frecuentar las ciudades, debido a que ya no hay el ruido y el tumulto que nos ocasiona la especie humana. La distribución y la persistencia de los pesticidas en el medio ambiente es una función compleja de variables físicas, químicas y biológicas. Los factores que contribuyen al destino a los visibles en el suelo y agua y aire son interno y externo. Los primeros están relacionados con la sensibilidad, polaridad, volatilidad. La distribución de cargas, fuerzas, cobronbot o volatilidad. Tamaño de la molécula y constante disociación. Los extremos se refieren a movimientos de agua y destrucción de temperatura que haya. Bajo condiciones del campo, la disipulación es muy rápida. Sin embargo, si un policía es resistente a algunas o a todas las fuerzas que tienen, efectos que tienen antes, este será persistente por largo periodo. Siempre, siempre, hay una percolación de los insecticidas, de los demás pesticidas, herbicidas y fertilizantes hacia la napa plática que luego va a parar en el cauce de los ríos. Estos son hechos ciertos. Nosotros, como Universidad Agraria del Ecuador, nos ha tocado dirigir más de 200 de ese grado vinculado con los temas de flora, fauna, salinización, escorrentía. Pero estas son las evidencias de lo que hemos determinado nosotros en la Universidad de Ecuador. Y en el Centro de Información Agraria, ustedes podrán ir y revisar toda la cantidad de temas de especies vinculadas con la protección del medio ambiente. Desde que he sido profesor, siempre tuve en mi mente el impacto ambiental que había de todos en cada uno de estos factores que estamos diciendo y los contradamos en una serie de precios de grado. Cuestionamos. Cuando se habla de solsofismas y malasias, como el modelo semarino, sustituir importaciones y nos dedicamos a contaminar el medio ambiente. Se quiso industrializar al país y nunca se lo consiguió porque no había la categoría de la tecnología suficiente y no había el mercado suficiente para industrializarlo. Entonces, frente a ello, la única utilización que es posible en nuestro país es la vinculada con el sector de los temáticos, la transformación de productos agrícolas para el uso del ser humano. Se habló del cambio de la matriz productiva. ¿Qué se planteaba? Refinerías, astilleros, petroquímicos, metalúrgicas y siderúrgicas. Todos ellos son tremendamente contaminantes. Esta fue la gran proporción que se hizo en el anterior gobierno. cambiar la matriz productiva de las agrícolas. ¿A quién se los aballó? Y luego, corrieron nuevamente a buscar al sector de los pecuarios. Esta es una denuncia que le hicimos oportunamente. Este cambio de la matriz productiva no es otra cosa que una contaminación brutal de nuestro país. Ahí está. El famoso proyecto en el Aroco, 1.500 millones de dólares para tratar de liberar el suelo, y nunca se hizo nada. Ahí está la famosa línea férrea donde 50 millones de dólares gastaron entre Yaguachi y Milagro. Y no sirve para nada. El costo de operación y mantenimiento es 10 veces más de lo que ingresa. Y si no es mucho más, estos son los grandes proyectos que nos ven y con los cuales asaltaron el país. El antropocentrismo es el origen de todos los malos. Situo al ser humano como medida de todas las cosas en la ética, y en el de la ética, define que los intereses de los seres humanos son aquellos que pueden recibir atención moral por encima de cualquier otra cosa. Somos los emperadores, somos los omnipotentes, el antropocentrismo, el ser humano. Hay otras teorías, planteamientos, como el biocentrismo, un término aparecido en los años 1970 para designar una teoría moral que afirma que todo ser vivo merece el respeto moral, asociado a sus orígenes con la ecología profunda. Todos los seres vivos tienen el mismo derecho, sean flora o fauna. Básicamente, ese es el biocentrismo. En ese contexto, tenemos el ecocentrismo, que es algo más vinculado y centrado en la ecología. Propone un amor hacia la naturaleza, como sea exacto, total. Que evidentemente al contrario que el antropocentrismo, que el sensocentrismo y que el biocentrismo. El ecocentrismo se preocupa por preservar ecosistemas y especies, no por conservar la vida de individuos concretos, sino por mantener los sistemas en armonía. Esto es necesario, esto es indispensable. Para la red y la autoría de Río Guaya se concluye y recomienda, que en un universo tan complejo, una política hídrica es necesaria. No la hemos escuchado. En ninguno de los candidatos hemos escuchado una política hídrica necesaria. Ni siquiera hemos sido capaces de defender los recursos hídricos del Ecuador en las cuencas del catamayo Chira o del Cuyaco Tumbes, donde literalmente el Perú construyó una represa con aguas que venían del Ecuador en la época, de Velasco a Alvarado. Frente a eso hay que evitar también las contaminaciones existentes en la zona de Pasaje, Saluma, donde ha habido una contaminación realmente increíble por parte del Ecuador. El Ecuador ha matado a más peruanos por la contaminación que en todas las guerras juntas, por los efluvios de plomo, arsénico, seanuro, mercurio, que han ido a parar hacia el río Cuyaco y que directamente han ido al Perú. Frente a esto hay que seguir demandando una política hídrica a largo plazo y a nuestros sociales también pedirles que parten y que laboren una política de gran periodismo para nuestro país. Tenemos que hacerlo. Tenemos la obligación de un deber moral, como es de votación superior, postrejar una política hídrica para poderlo del país, independientemente de que no las acepten. Pero nosotros tengamos el proyecto listo y elaborado, no es cosa del otro mundo. Lo de las compuertas del mismo tipo, que se pueden notarizar en 25 años, ya lo cambiamos como una forma de evitar la contaminación y bajar el costo para los agricultores. De entre 140 y 280 dólares por hectárea de riego a 70 dólares por hectárea de riego. Avanzamos más allá del diagnóstico y nos entramos en el campo de sugerir soluciones integrales. Hemos sugerido políticas y estrategias que abacan el uso plasional y preservación de los distintos componentes del ciclo ideológico, recursos hídricos, superficiales y sinterráneos. En otras palabras, la totalidad de los recursos hídricos. Vamos a tener que renovar el sistema modular de riego en base a pozos profundos. También es una cosa sencilla y elemental que la podemos hacer con el proyecto y plantearlo para el estado ecuatorial. Hemos hablado de los diferentes usos y de la nueva aplicación de orden. Esto es uso ambiental, uso humano, uso agrícola, industrial y otro como reglación. De tal suerte que se construyen sus usos sectoriales y geológicamente generada integración del agua por la planificación y gestión territorial. ¿A qué se refiere esto? El agua tiene que tener una prelación de usos. Primero, flora, fauna, usos ambientales, causar la sustentación para los peces. Segundo, especie humana. Tercero, la agricultura, aquella que más agua consume. Cuarto, la industria. Quinto, recreacional. Y sexto, otros usos. Frente a ello, es necesario asumir que nosotros hemos cumplido con la responsabilidad histórica como centro de educación superior. Cuando tenemos que estamos formando al ejército de protectores del medio ambiente con nuestros ingenieros ambientales. Al ejército de capacitación con nuestra facultad de economía agrícola que da este tipo de congresos vinculados con la economía ambiental. Estamos, nosotros, haciendo camino al andar con nuestra propuesta. Tenemos que generar una conciencia colectiva, como ya lo expresé anteriormente, y el Estado debe asumir su responsabilidad y no encogerse de otros. Frente a ello, queremos generar una cultura de respeto al agua, al aire, al suelo y al medio ambiente en general. Queremos, nosotros, hacer un canto a la vida, que debería ser el testimonio de la fe cotidiana, de cada habitante de la cuenca de Río Guaya, fundamentalmente, y de todo el país. Y de la homenaje, que decía, a la ponencia de la quinta ola de Progreso de Humanidad, que, por cierto, tenemos que hacer una planificación curricular y un pensum académico sobre la quinta ola de Progreso de Humanidad y dar cursos de capacitación para que nuestros estudiantes puedan repetir la quinta ola de Progreso de Humanidad. El estudio de impacto ambiental se organiza para detectar y identificar y ahorrar los impactos ambientales, proponer medidas para remediar, recomendar las acciones que se deben hacer y mitigar los impactos ambientales de una actividad que ya tiene cierto, realizada por el hombre. Frente a ellos, ¿y tú qué haces por preservar el medio ambiente? Toma la decisión hoy, mañana será demasiado tarde. Les agradezco a los compañeros que han asistido a este Congreso de Economía Ambiental de tanta importancia y trascendencia para tomar conciencia de los valores y del patrimonio que tiene nuestro país y que no nos estamos valorando adecuadamente. Muchísimas gracias, buenos días.